Calle de la Palma Real A las once de la noche, Conchita empezó a pensar Voy a matar a mi marido para poder pachanguear Cuando ya estaba dormido, Conchita se le acercó Perdóname maridito y a tu hora se te llegó Conchita no seas ingrata, ¿por qué me vas a matar? Por un amigo que tienes que va a ocupar tu lugar La gente lo presentía La gente lo comentaba Ahí viene la viuda alegre, decían Cuando pasaba Luego que ya lo mató Lo abrazaba y lo movía Ahora sí ya te moriste, tesoro del alma mía El juez de letras le dice Conchita no llores más Mira yo no te castigo pues viuda Me gustas más Entre parranda y parranda Conchita se divertía Ya se la llevaba presa y de la justicia reía Cantaban los criminales Allá en las Islas Marías Pa' festejar a conchitas Pa' festejar a Conchita que ahí Pasaba unos días La gente lo presentía La gente lo presentía La gente lo comentaba Ahí va la viudita alegre, decían Cuando pasaba La gente lo presentaba